Bueno, bienvenidos a otra vez aquí en League of Legends Y hoy no vengo solo, ¿con quién vengo? Con Borja Feliz ¡Ay, qué feliz! Vamos a abrir la tienda, vamos a abrir la tienda A ver si me ha tocado, porque no lo he mirado Es para que lo veáis vosotros, porque yo Personalmente no voy a comprar absolutamente nada Porque ya tengo la Annie Annie frígida esta, no sé cómo se llama Dios mío Annie congelada, ¿cómo es? La Annie helada La Annie, ¿cómo se llama? Dios mío Se me está yendo la cabeza Annie the best Annie the best of a mad world A ver, Annie esta Annie fuego escarchado, madre mía Vamos a jugar una partida con Annie Amazing escarchado A ver si conseguimos la gema esta El tier 6 El maestría, símbolo de maestría 6 Que me falta uno, tengo los dos De Hannah, así que luego los craftearé Y abriré también los 7 cofres Estos de la vida tan maravillosos Porque el cofre de Annie ya lo tengo, así que no me voy a dar otro ¡Hala! ¿Y por qué no haces las llaves ahora? Porque es mejor luego Porque me mola más Hasta ahora Bueno, un secretito que no os he contado Es que vamos a estar jugando a una muerte Es decir, vamos a intentar conseguir la maestría 6 Y además, vamos a jugar una muerte yo Y una muerte mi hermano ¿Pero una muerte que nos hagan o una muerte que hagamos? Una muerte que nos hagan cada vez que pillemos Así que igual me he quedado toda la partida ¿Sabes lo que te quiero decir? No pasa nada Maestrías de support Creo que he pillado No lo sé, no estoy seguro del todo Pero tampoco pasa nada Vamos a ir pillando, comprando cositas Cositas chulas Y vamos a ir corriendo con nuestra maestría 5 Perfecto Tengo unos vídeos de Annie haciendo el carro Que igual los dejo por aquí Que moran un montón A mí me encantan Me chiflan De vez en cuando los veo A ti te parecen unos vídeos de Annie support O sea, Annie haciendo el carro Pues me hace mucha gracia la musiquita de fondo Buah, es que la música era tope de troll Era muy guay Eran unos vídeos muy muy guays Pues sí Además fue cuando empezaste en YouTube El vídeo de las cejas a Ivansito esteso Le sigue encantando Cada vez que quiera hablar de mí A alguien de su entorno De mi canal Le manda el vídeo de las cejas La verdad es que el vídeo de las cejas es muy muy top También Good luck, have fun Jit, jit No, no lo prenda Además que me den un por aquí Y voy a esperar un segundito más A ver si aparece esta gente Para poner el guard o no ¿Pongo el guard? ¿Qué opinas? Yo suelo poner el guard en el arbusto ese Sí, verdad Voy a ponerlo Al 1.30 Hay que fijarse Fijarse en los timings El 1.30 es buen segundo Para hacer estas cosas Todo el mundo lo dice No sé por qué Igual es que lo hace La LCS X fijo Ya no es XP Ahora es X fijo Es mejor ¿Sabes lo que tenía que haber hecho? Pillar la E En vez de la Q La E Sí, porque no puedo farmear Entonces para cargar el No debo farmear Bueno, esto me lo voy a llevar yo Esto sí Mira, ¿ves? Porque esta penca no va a llegar ¿Sabes? A ver si la matan rápido Yo puedo farmear Te toca contra una Lux Sí, sí, ya lo sabíamos En cuanto han elegido Yo sí, pero no me he fijado Ah, yo sí Yo sí Lo que pensaba es que La Kylie iba a ir top Vaya dos support Y el Nautilus Podía venir De support Pero no Oye, no No ha sido así Vamos a fijarnos A ver cómo farmea la penca esta ¿Cómo va? Dos Dos Seis Y lo pierde Nada Pues vamos a jugar A lo funny ¿Vale? Entonces, esto significa Que la Kylie en esta No va a farmear absolutamente nada Nos vamos a llevar nosotros el farm Porque es que si no Porque es que si no Se va a perder el farm No Sí No farmees Tres Si va tres, siete Da igual Que no, tío Míralo Uy Los ha pillado Cuatro, bueno Yo voy a ir lanzando cosas Si me los quita Me los ha quitado Aprobamos Que es que Chicos Cuatro Ocho, uno Que van Vale ¿El momento de tirar una W? ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos, penca! ¡Cote! ¡X peque! ¡X pijoque! ¡X pijeque! ¡X grandete! ¿A que pilla? ¿A que la mata la S? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Le tira una cosa? Te voy a decir Cántanos algo Mientras Estamos aquí Tranquilamente Caminando por la grieta Una se me encontré Como no tenía nombre Una Habilidad yo de delante ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué apuradito! ¡No pasa nada! Nos hemos dicho la primera kill, ¿eh? Yo no digo nada Pero vamos, esto es tan brote Iba a decir otra cosa Pero es que en este camino No se pueden decir palabrotas Hombre, se pueden decir Ya no las censuro Pero lo que pasa es que yo no las digo Porque es topebueno Como Violeta Gamer Que ya Bueno, pues está ahí, ¿sabes? Es que Ya no es lo mismo No, ya no es la niña troll Tan fantástica ¡Scootlende! ¡Scootl! ¡Claro! ¡Coño! ¿Qué es Scootl? ¿Qué es Scootl? Yo igual quería describir Scootl, ¿no? ¡Scootl! 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 Vamos a comprar esto Y un guardiango Es que no, 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 no Es que voy perfecto Es decir Voy a comprar esto No sé si el guardián Que lo compre su madre ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah, mira ¡No! ¡No! ¡Mi kill! Voy a decir mi asistencia Pero no Mi kill 2-1, ¿eh? Vamos, no Vamos, nada mal Bueno No tenéis peligro Espera, un segundo ¿Esto es clásico? No Es Es Lo otro Reclutamiento Bien, pues No sé ¿Cuándo eso Dale más emoción Con una Ranked? Ya, es que Lo que quería era La S Así que tenía que rectear Si voy a Ranked Con Annie Support Lo que iban a hacer Es reportarme Reportarme Porque si me llevo la kill Me van a decir ¡Ah, no! Dios mío Me has quitado una kill Y no sé farmear 9 Buah, es que Esa tiene que pillar ya Que tiene 9 de farm Tiene 9 de farm Ahora mismo 11 Ha subido un poco 26 O sea, es que No es Tanto que tenga esta 9 Porque esto es lo de menos Vale ¿Cuál es esta en LOL? No, tío No, no Lo malo no es que tenga Eh Y me pone el guarda aquí En mi espalda Lo malo no es que tenga 9 de farm O 15 Ahora 16 Lo malo es que la otra Tiene 26 Y porque no está farmeando Porque no está aquí Pues se ha alargado Esperamos si no Seguro que te están esperando En el Tribust ¿En este? Sí Pues es probable Porque si no habrían salido ya por aquí Con que te has avanzado Es probable también Así que I don't know Vale, voy a jugármela Mmm, no están aquí Aquí sigue faltando la people O están el dragón No Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Vamos para acá Han necesito recuperar vida Comprar objetos ¿Qué tienen? Eh, bueno Ya tienen la daga Del hechicero Ah Sacará el filo de la reina de hielo Ya, 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 ya Por eso Me he quedado ahí Cuajado Digo, madre mía Willy y Rexandra Willy y Rexandra Ah, coño Es que son nuestras Estaba pensando ¿Por qué no me quedo pillado? Yo quería que avanzaran En plan Vale, vale, vale No, no puedo salvarte No puedo salvarte Solo puedo matar No No puedo salvarte No sé, su ¿Por qué puedo ayudar a salvar a la... ¿Quién está mandando... El peycar? Vale, vale, vale No, está bajando la caile Vamos a por la caile Ya tiene la maestría O sea, ya tiene la ulti Pues nada Nada, nada Porque sin la ulti no va nada Contra Una caile con ulti Bueno No me seré yo el comedor de... Es... Deluxe Pues sí Best Y... W Lux E West Pero es que ¿Por qué no farmea bien? No entiendo La otra está a nivel 6 Bueno Con lo fácil que es farmear Una caile encima A ver que sí Venga, ya está Es que no está atenta Vamos, lléatela Está sabadita, la pobre O algo No ha dormido bien Está sabadita, whatever And ever And ever And ever And ever Ever Les dejaré una kill forever Me cago en la leche ¿Qué opinas? La quemada ¿Qué opinas de la canción de Miley Cyrus? De Miley Cyrus Pues que... No... No está mal La he escuchado tan poco Que ahora mismo no sé ni cuál es No sé ni cómo es el ritmo O sea, la escuché una vez y dije Uff, esto no es para mí Y me fui Pero tampoco está tan mal No, no, no Me gustaba la de... La de... Y me lo como ¿Esa? No Les que habla de drogadicción tampoco Bueno, aunque también Hay días que me da y me pongo a cantar yo solo El coro Solo el coro Porque no me sé más No me sé la letra A que los mato A ver si consigo Con otro Si yo nací Estus Y me llevo este pepino Ay, que me lanzo como la panchi Que grasoso Me voy a lanzar como la panchi Echa la vi Lejos de tu línea Que no se te lleve el farmeal Que te quita experiencia Eso es Se me está llamando todo el farm Uff, es que me iba a haber metido Oye, todo el flash extremo Muy tentador, la verdad Yo lo habría hecho No soy tan tri-hard Me había... Vamos Pues... Pues he hecho bien Porque está mirando esta la Katelyn En cuenca Pasándoselo bien Madre mía Me voy de aquí Que estás todo loca No 915 915 Me he quedado un segundo más Un segundo más 6, 6, 6, 6 No, más 9 segundos Mentirosillo No puedes mentir a tus fans A ver, fans Hola, fans Voy a... Voy a quedarme un segundito por aquí Para cargarme a alguien Reviéntale Tírale la lux Ahí está la lux Es que no puedo meterme Ahora mismo Porque tienen todo el... Ahí, a ver, a ver Venga, crack Vamos, vamos Ya está, ya está, ya está Ya está, venca Ya está Y aquí la lux Uy, 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 uy Bueno, vámonos Venga, termina de farmearte todo esto Ani Que es la más guay Ya quédate con el tibers hasta que se acabe Así pues si hay esmango Me la ha robado ¿Te la ha robado? Me la ha robado Vamos a farmearlo todo esto rápido Que tenemos el maná a tope Porque no lo hemos usado todo el rato Perfecto Ya tengo la de esta cargadita Y aquí me falta la people Informo porque si no luego me lloran Tira la de Tira la de Que ataca más rápido Pues no lo sé Si lo han cambiado Ani y tibers O, o A ver Ani y tibers Creo que atacaba más rápido Ani y tibers reciben Un 16% de reducción de daño Durante 3 segundos Mientras el escudo esté activo Los enemigos que le golpean Con ataques básicos Reciben 20 Más 11 de daño mágico O sea, ya no Tira la de O sea, antes si hacía cosas Ahora Mira la de la de A ver Enfurecimiento Eso es cuando tomo a tan ¿Ves? Ah Pues joder Te podrías haber suicidado Pues sí, la verdad Que sí, contra la torre Para que lo hubiera atacado rápido ¿Qué hacemos? ¿Compramos un talla? Sí No, tío Tiene el dragón ¿Qué dragón? El del océano Tampoco es tan importante Pero Sí, pero Sabes Los hay más importantes El de fuego Por ejemplo Y ya Y el de piedra Claro Yo, anciano ¿A qué pilla? Mancasa Estaba clarísimo Ya no se dice Para casa Ahora se dice Mancasa Coming bot Sí Para cuando tú Quieres llegar Cuando tú Quieres llegar Yo Ya he vuelto Vamos Haz algo Venga Muy bien Venga Cuidado No me robes el farm Que estoy aquí Yo tranquilamente De chijing Farmeando Venga Me lo llevo yo Perfecto Tenemos Algo más Tenemos la poción Porque si no Al final no la voy a usar Y me voy a llevar este guard Mírame Mírame como lo llevo Oh La lía La parda Eh Ulti Vale Sí 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 No No Sí 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 A ver Vale Tengo este cargado A ver si se acerca otra vez Uy Oh Oh Pues todo No llevo ya Tira Ulti Ulti No ¿Es tuneado? No Vaya lagazo No es que Lo que le he tirado es esto Pero no se es tuneado No sé por qué Me toca Sí Toma Alad tus cosas Es cosas de maestro De maestro Pokémon Pues a ver Es que esto no lo puedo comprar todavía Si un dorana a estas alturas Es lo mejor ¿Eso te vas a comprar? Termina las gotas Pero si es que todavía queda mucho para las gotas ¿Cuánto queda? ¿Ochocientos? Bueno pues vete Bueno Como que fe fe Sí ¿Cómo va esa caída? Esa vi 4-0 ¿Por qué fe fe? No sé ¿Quién va fideando? ¿El? ¿Nadie? Sí Bueno la Kite Lin nook Está de carry ¿Quién es más manco? Madre mía Kite Lin Encima con la mejor skin que hay ahora de esta Y que sea así de penosa Es así de fenosa Pero es que Tío no está jugando Nada Llévate todo el farm No le dejes nada de farmeo Tapilla Vamos 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 Que no sé cómo Tío ¿Por qué lo tienes así? ¿Por qué es mejor? No yo me lo voy a cambiar Eh lanzamiento Ahí tío A la R de abajo Dale abajo de la R Ahí Las R siempre las tengo puestas en Pues yo no El lanzamiento Si no a veces la lío Parda Pues vaya noob No Vaya pro Si has escapado la H La luz Creo que es malo No porque no sé cómo se lanzaba una ulti con eso Está ahí El G Ven aquí Es que no tienes AD Carry O sea no te puedes meter contra dos ¿Que no? No Inténtame No te puedes meter contra dos Porque no tienes AD Carry Y te van a matar Porque tu AD Carry No tienes Porque eres todo AD Carry No tienes support ¿Quién quiere una Katelyn Teniendo un Tiverse? Pues cualquiera que quiera un support Vaya cerdo Madre mía Marca el SS anda A mi favor ¿Te da el tebulador? ¿Cuánto queda para el dragón? Dos minutos todavía Está Illa Lux abajo Está complicado No te creas Así es porque no tenemos AD Carry ¿Y su AD Carry cómo va? 01 Madre Mira el farmeo Pues ha mejorado esta Ya farmea mejor No Es que la otra no ha estado en la línea Es que son demasiado guapis Creo yo Si ¿Quién está marcando La vi por qué? What the fuck Que susto me he dado Dios mío No sé qué A ver Virgen Bendita Coge ese bebo Hola Dime ¿Quién sí? ¿Qué? Pues está aquí grabando el LOL Es que ahora es YouTuber Sí Luego esta tarde lo subo Puedes verlo Si quieres Ala Like y subscribe ¿Qué le llega a qué? Que están jugando Ahora Dile que a las 4 tenemos que estar entrenando ¿Eh? ¿El LOL? ¿O el qué? El volleyball Vale Pues ya se lo he dicho Ala Que baje a las 3 y media A su casa No sé si voy a poder bajar No sé si va a poder bajar Ha dicho Dile que como quieres quedarte con la equipación y todo eso Nos han matado Por tu culpa Ala Me toca Toma Vete a hablar fuera si eso ¿No? Mejor Igual Ala Pues ya estamos aquí otra vez Vosotros y yo Yo y vosotros Tranquilamente vamos a pillar esto Vamos a pillar ahora el RELAY Porque lo estoy viendo necesario Y vamos a reventar ya Porque esto ya no se puede permitir 0 O sea 1, 2 1 vamos Y esa H 0, 2, 3 No está mal Vale KDA de 1 Y tenemos que pillarnos la primera torreta Por favor Me gustaría Pero no No va a ser posible A ver Es que esto me lo está liando en parda mi hermano A ver No Así Vale Desbloqueamos la cámara Y ponemos la R en lanzamiento normal y bien De la vida Vale Pues con cuidado Vamos Vale Ya me estoy metiendo Estoy ya cerca Estoy cerca Vale Con cuidado 6 segundos Para poder tirar esto Esto me lo llevo yo Perfecto Pongo el guarda aquí Venga Genial ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A la siguiente que me haga una de esas Le quito los pings Vale Perfecto Muy bien Pilla ella sola 9, 11 Vale Vamos a esperar un segundito más A que avance Y en cuanto avance Voy a ir por detrás Voy a intentarlo Por lo menos Vale No voy a avanzar Le engancho por aquí Venga Cuidadito Si eso Con quitarle el flash Me conformo Bueno 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 Sí Y yo me echaba el tibers Y no sé dónde está Es que no tenía el tibers No tenía el tibers No tenía el tibers Me toca Sí Te toca No tenía el tibers Tío ¿Por qué no tenía el tibers? ¿Cuándo lo has lanzado tú? Eh... No me he fijado No me he fijado Porque estás hablando con el ángel No pasa nada ¿Por qué te compras esto? ¿Por qué me lo vas? Porque el relay Es para ralentizar Tío Estamos de support Ya Pero Yo prefiero matar A ralentizar Ya Yo prefiero supportear Cuando voy de support ¿Qué quieres comprarte tú? El Luden Pues cómprate el Luden Estás a tiempo Pero vamos ¿Tú bloqueas ahí la cámara Y todo horrible? Ay En fin No pasa nada Me bloqueo la cámara Pero ese ahí Ve cargando del escudo Anda Va a llegar y besar el santo Porque esto Está siendo Una locura Nos han tirado el top La primera torre No sé hace cuánto Tío No tenía el tibers Pues he perdido por el tibers Por no tener el tibers Si no la había reventado Buenísima Vamos Muy buena A mí Vas a llevar tú la kill Cuando yo te diga Maja Que me la he hecho yo entera Pues sí La verdad es que sí Madre mía Carga Carga el S con el Q La primera torreta de bot Nos llevamos, ¿no? ¿O qué? Tú ataca ahí Que no decaiga la fiesta Tío, es que no tienes A de Carby Esto es para reportarlo, ¿eh? A la chistud de esta O lo que sea El Queso 17 Este 157 Tío, Queso Esa sí Oigo yo la vi Muy gangsta ¿Quién se ha pensado que es? Madre mía Igual deberías ir al mid Porque No No Sí Sí Lo he dicho Ah, hoy ¿Veis? ¿Really? ¿Really? Tío Eh A ver cómo va la vi Are you okay? ¿Cómo va? No lo sé 4-1 4-1 2 Cállate un poquito, guapa Que es muy pesa Ay, madre Qué vida esta Sí, pues sí Parece que sí Que estás trolleando A ver Ya que estoy ¿Compro esto? Parece que estás trolleando La vi Entre otros No, la vi no está trolleando La vi Lo que hace es Estar ragueando todo el rato Y me está molestando Con su rague extremo Que no se calla Vale 650 En cuanto consiga 50 monedas más Por la Cuchilla esta Del filo de la reina del hielo No te da monedas No Sí me dan monedas Me ves aquí Me dan también Eh Me te da Un estado más Un algo Creo que te da Un punto de habilidad más Sí Lo sé No sé si era este o era otro Mira la vi Ya está A ver Cuidado Ya estoy harto De la vi Silenciar alertas Y ya está No pasa nada Silenciamos las alertas Porque está siendo muy pesada Y me está molestando Me está Ofuscando Vale Tenemos esto Para farmear más rápido Toda la vida Se ha hecho así Es que no sabes jugar al lol Y vámonos Vámonos a tirar torre Ey 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 Vale que viene Me había desquiciado bro Tío lo he hecho así Toda la vida Ya tú Y así he conseguido Llegar a nivel 6 Bueno maestría 6 Que espero conseguir Ahora mismo Porque me van a dar La pedazo de ese ¿Verdad? Espera Ese tío va a top Y está perdiendo Sí Un chinzao Contra un nautilus Sí Por lo visto sí Ay A ver Pero que pelea más encarnizada Está teniéndose nautilus Con mitibers ¿No? Igual tiene que pillar Como que el sitio no había llena Madre Me lo llevo Uy Vale cuidadito ¿Dónde va esa bi? ¿Dónde va la bi? Con el medio Que lo están tirando Tío No entiendo No entiendo estas plays Pues nada Vámonos a baquear Vamos a intentar defender el medio O algo Porque es que esto Está siendo un cachondeito Nada tío Es que no sé que se la bi La bi La bi se va a comer un report Por estar afk Porque esto no entiendo No entiendo lo que está pasando Ni lo que está haciendo Vale Pues ya está Tiramos esto Porque en total Nos da igual todo Tiramos esto Porque nos da igual todo Vale Otro vídeo para mí Y ahora en cuanto eso Llego así Venga Tú pillaste Uy O no O no O no Muerte un enemigo Muerte un enemigo Muy bien Perfecto Me lo han puesto perfecto Es que con esta Kailin No se puede hacer nada Uy Tiro una vida Para que no se rejane Sí ¿Y cómo le doy Sin que me mate? Con esta Kailin Que no hace nada No pasa nada Sí Hemos venido a pasándonoslo bien Pero al llegar Cuando lo estoné Le tiras Tampoco estábamos La vida Vale Perfecto Vamos Vamos Mío Mejor Yo tengo otro más Porque esto ya Es insostenible esta situación Tengo que hacerme el carro Ani Un flash Mira Ya está Y ya está Y el report se lo va a comer Creo que ya he jugado alguna vez Con el Airtik este Y no lo tengo bloqueado Porque antes no bloqueaba A la gente Pero vamos Me llaman el Dallas Review Del Smite Van a empezar a llamarlo También del LOL Si alguna vez Me queréis hablar por el LOL Esto es importante Esto va para vosotros Esto ya no es entre nosotros Si me queréis hablar por el LOL Y no os contesto No es porque esté en plan borde Sino porque me la habéis liado En alguna partida Me habéis ragueado Y os he bloqueado Vale Bueno a partir de ahora Voy a empezar a bloquear a todo el mundo No me da nada de salud esto Ayer bloqueé a un pavo Hacía No, no No hacía Pero vamos Muy pavo Me decía que Es que eres bronce 4 Porque bajé de Bajé el otro día de liga Era bronce 3 Me bajaron a bronce 4 Porque me tocó 4 o 5 partidas seguidas Con AD carries Que eran AD algo Pero en carlis no Y AD creo que tampoco Me la liaron muy parda Entonces estoy en bronce 4 Pero no pese nada Estoy feliz El caso que lo bloqueé Y era bronce uno al otro ¿Sabes? En plan Me estaba ahí ragueando Porque yo era bronce 4 ¿Cómo ragueas a alguien Que es bronce 4 Siendo tu bronce igual? No tío Por muy bronce uno que seas No estás ni plata Y en Corea Es insulto también decir plata a la gente Por si vas Información En Corea del sur Del norte creo que no pueden jugar ¿Qué compramos ahora? Relay Ahora sí que sí ¿Cómo lo ves? Es que el Relay viene perfecto para escapar El Relay es la vida Es que el Eco de Ludent Para acabar sí Está bien Pero Si tienes el La Daga de la Reina del Hielo Pero va a darle para dos En cambio con el Tibbers Tiras el Tibbers El Relay Y ralentizas ahí a toda la peñita guapa Vale Hemos tirado dos torres Deberíamos tirar la del bot Ellos tienen Ellos tienen No pues para el oro Ellos tienen Todo el bot tirado Y el top Casi Esto es una vergüenza de partida Hombre Ya lo sé Pero ¿y qué hago? Que venga Y el G Está ahí también Vale Me puedo defender yo como una Mujer fuerte independiente De ocho años No, no, no Esto lo tiro yo Esto lo tiro yo Porque soy la más guapa ¡Ay! Bueno ¡Ay, ay, ay, ay! Disparo a la cosa de eso ¡Ah! No te suicides ¿Por qué te vas para allá? Porque esta luz va a pillar ¡Anda, penca! ¿Qué te pensabas que era esto? ¡Jauja o qué? Ya me voy Creo No ¡Oh, sí! A ver ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, no Vale, pues sí Bueno, no pasa nada No pasa nada Me he llevado a uno ¡Te toca! ¡Hala! Venga, dale Corre Cuatro, cinco, uno Madre mía Qué partida Más sorripilante No creo que toda la S No, no Pero ni por asomo Esta partida la vamos a subir por las risas No porque sea buena 18-20 Increíble Tampoco está tan mal Oye Vaya equipo de trolls nos ha tocado ¿Cómo va la gente aquí? Yo tengo KDA de uno Pero los demás Claro, tendremos que tener KDA de uno casi todos Davino Casi todos Y bueno Y la Sí, sí, claro No contaba con No contaba con las asistencias Dale, que no Es más, tí bien El air, tí que sé Que está más reportado que bloqueado Te has asustado, eh Buenísima Esa daga No vayas No vayáis Mándale un vuelto para acá ¿Dónde va? Yo no entiendo nada Vamos ¿Dónde estáis? Perfecto Bueno Vaya triple Vaya triple Dios mío Bravo Bravo por la triple Increíble Me has dejado Cuajado Bueno, van a estar pensando Madre mía Es que se me compró Y encima me lo he tomado con más calma Sí, sí La verdad que te he visto ahí Estás intentando lanzar La ulti toda horrible Y no has podido Vamos Una Q Una Q que no se suicide Perfecto Y ya está Vete a comprar ya tu Maravilloso Relay Para dejarlos ahí En el sitio Que no se muevan en su vida Y después ¿Y después cuál vas a comprar? Otro bisal Pues si lo compras Vas a tener que avisar Madre mía No te lo podías haber currado un poco más Me hace muchísima gracia A este eso tampoco le mola el chiste de Me tienes que avisar Es como para gustarle Esto puede ser guay ¿Has visto tío? Me ha hecho una cuadra Y han tirado todo el mill Sí, ya está bien Y el top Han tirado también una torre Madre mía ¿Cómo va la torre del top? Mira a ver Porque igual te puedes subir tú solo Y tirarle agua en el tippers No ¿Y la Elbot? A ver Tampoco La Elbot sí Sí, sí, sí Pues vete Vete que es oro El oro viene bien Pero está el Veigar Ya El Veigaragú En la balajasa En la balajasa Se viene ¿Qué hacen tío? Bueno ¿Qué estaba aquí el G solo? No, con otro Pero se ha escapado también Corre, corre Tírales el Veigar El tippers Corre, corre, corre Corre, que llegas, que llegas, que llegas Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy No te creo Nos lo han robado Ah Vete, vete, vete Fláseate, fláseate Oh, wey Oye Vete a los bostillos Oh, oh, oh Corre, corre No miras a atrás Que te matan por funky Bueno, pues muy bien, oye Muy ward esta jugadita, ¿no? ¿O qué? Hazte caso Échate un escudillo ahí, bueno Que lo goce Mira el Veigar El Veigar está todo OP ¿Cómo va el Veigar? A ver si ese Veigar Tiene alma de top Yo creo que sí tiene alma de top Dale a... Uy, no Yo creo que tiene alma de top Porque eso de su línea No lo estaba llegando muy bien Pero el pusear sí Vale No, no vaya por ese Y da por el inhibidor Si es que ese da igual No da igual Sí, porque se está la vi Y el Veigar ahora también Tira el inhibidor Y luego ya os lo pasáis bien ¿Igual hasta ganamos o qué? Porque esa cuadra que te has hecho Ha balanceado mucho el juego, ¿eh? Las kills de arriba Por equipos Las kills por equipos Porque aunque a la otra penca La hayas matado después A la Lux Eso es una cuadra De toda la vida de Dios Si sabes ¡Dios mío! ¡Qué susto! Vamos a tirar de ahí la daga De la reina Voy a tirar Tirad la torre del pot Puedes O sea, no No, no, no O sea, no Dios mío ¿Cómo va ese tío? ¿Qué vida tenía? No me he fijado Tenía mucho Pues nada Deberías ir a tirar La torre del top Tú solo ¿Del top? No, ya no Ya no Vete al top Va al bot Ya me he quedado aquí Bueno, como quieras ¡Hala! ¡Vamos! Es que el Chinzao no tiene el El rey El varón Aprovecha Lo que te queda de varón Que ya es poquito Un cuarto de varón Tenéis Ah Es gracioso Porque El varón Vive en un cuarto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué salvadita! ¡Ese Veigar está todo roto! ¡Son robots! ¡Son robots! Ya, ya lo sé Ya Maldito Ibai Como mola Tío de mayor que es como Ibai ¿Qué iba a comprar yo? La Sonya igual No me da Claro que no te da Te va a dar ¿Se han cargado a todo? No ¿Y lo vi? Se han cargado a tres Que no los veía A los que estaban en base Pues con mirar abajo a la derecha Chicos Lo tienes Fácil Ya Pero que no los veía Yo digo ¡Ay! Intenta Nada Pásatelo bien Ya Si es que todo lo que queda Ya no No deberían poder hacer nada ¿Que no, Lisa? No deberían poder hacer nada Pero claro Si se organizan Igual los la lian ¿Sabes? Porque ese Vigar está muy Muy simpático en base Voy a por la Así No Como decía La tía esta De Keep pressing Bienvenidos A League of Legends Esta es Ashe Ashe Come on Girls No No Eso es para mí ¿No jugaste tú el tutorial? Con la voz de Lightmass One De One ¿Eras una vez? No La serie esa Pues la La que hace de De protagonista Es la que dobló Esas voces Y creo que está en el juego También metida Pero no sé que campeones Porque como no suelo usar Campeones femeninos ¿Ugual le hice? No Lo de que no suelo usar Campeones femeninos Era una bromita Entre nosotros Porque solo usa Jinx Anilux Hanna Soraka Tarik ¿Qué más he usado? Cilean también Lo usé Wow Pues ve a tirar el top Que se fastidien Las de mi pueblo Pues que farmeen ellos A la Ashe Que no voy a farmear Para quitarme la cosa esta Anda A mi camino Por niveles vas ganando ¿Eh? A su equipo entero ¿Están todos al 15 y tú al 16? Anda no 16 16 16 16 No No Son robots Son robots Son robots Entro con el tibers No, no, no No, no, no No, no, no No, no Son robots Son robots Van dos Dos Han caído dos Y dos Vamos robot Vamos Tírale ahí Algo a la gente Esa se me ha pillado ¿Eh? Cuidado que te mata No ¿Por qué no? Mira Mira como te mata Mira como te mata Y ya estaría Mira ese chingzado Es un robot Y ya estaría Bricomaniacos Pues GG World Play Doge Oye Chingzado Que te matan Siempre que juego este juego Siempre que juego al LOL Me acuerdo de De Estesito Y de Rubio también Claro Es que la partida de los jungla Fue muy comentada Fue muy Muy Es decir ¿Eh? No te deuda No Por cierto Te toca Te dejo Te dejo La partida hecha Sí La verdad que sí Yo voy a liarla ahora ¿Qué hacemos? Mis niños Va Si es que esto está ya tú tirado Vamos a beber agua ¿O qué? Para relajar Y para que circule bien la sangre Que eres una infusióncita Nos hacemos unas infusiones En lo que Vamos a ver Cuidadito Ya Acaba esto Se ha generado este inhibidor No pasa nada 15 segundos y salimos 900 I can solve one Vale A ver 10 segundos para el varón Vale No está mal No está mal Nosotros tenemos que Están aquí Vale 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 Con cuidadito Vamos a ir A por este chinzao Este por este allí Ni chinzao Ni chinzao Vale Está ahí todo el mundo Vale Con cuidadito Vamos avanzando Voy a intentar Voy a intentar farmearme todo esto Porque total Así Me Consigo más oro Para conseguir Para comprar El bastón Este El rabadón Tetra mortal ¿Cómo es? Gorro mortal ¿Verdad? Sí Sombrero mortal Ahora Le han cambiado el nombre ¿Qué pasa? Que venía a la fiera ¿Ves? Está ahí el perro Sí Perfecto Vale Aquí está La Kyle ¡Miradá! 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 Está muertísimo Me tocó Sí En 45 segundos Es que no me ha dado tiempo a jugar Solo he avanzado hasta aquí He ido hasta aquí Para poner el guard Porque sabía que estaban aquí Pero claro Sabía que estaba la Kyle No el G Bueno pues juega tú Mientras Me la han liado Sí bueno Controlar la cámara Puedo hacerlo yo Sí Tranquilamente Otra kill No, no, no Hemos quedado una kill Una kill Este chingzao Mira el chingzao Es que chingzao está rotísimo Yo lo banearía siempre Del juego La gente dice No, Yasuo Yasuo Rubio dice que Yasuo está muy roto Pero el chingzao Está mucho más roto el chingzao Y el trindamer El trindamer O sea está roto pero si va a fideado Si no, no hace nada Pero mira torres con suspiros Más que el chingzao no Más que el chingzao está muy loco Y el naso lo puede flipar también Voy a marcar aquí Bueno Toma, muévete donde quieres ir Y el tromarco ahí Y aquí te faltan 2500 monedas Bueno, 600 600 monedas, perdón 600 monedas No te puedes quedar ahí No lo he cambiado No me ha dado tiempo Si me había dado tiempo Pero no le he querido cambiar Para acostumbrarte No Lo voy a cambiar en cuanto a eso Porque es un manco Eso de la cámara Bloqueada es de novatos ¿Por qué estás en posición? Es el tiempo, chicas ¿Debería hacerme actor de doblaje o no? ¿Cómo lo veis? Lo digo siempre Pero es que No me llaman De las empresas No me llaman de las empresas de doblaje Sois 3 contra 5 Yo no digo nada Pero vamos Si tiras el tibers O estáis perdidísimos No te vaqueas Qué funky Nos pueden haber robado al varón Tranquilamente Ya Bueno Pues ya está Hasta aquí el gameplay Que no, que no Que ahora tenemos que abrir las cajas Las cajas de la vida ¿Vamos a hacer apuestas hoy? Sí ¿Qué apuesta quieres? Why not No sé, ya se me ocurrirá algo tan Tan bueno Como lo anterior Que mal ¿Ves? Por eso tengo yo la respuesta Uy, uy Qué golpe tacho, ¿no? Intenta tirarle todo el stunner Me llego ya Es que corre demasiado Si llega así Si esa Katelyn hiciera algo Está bien Muy bien A ver A ver, mira Para arriba No puede ser ¿Verdad? Mmm, claro Madre Te lo han tirado justo Qué liadita Más pardita Tienen ahí Guardián seguro O no No sé Se han cargado al tiberso Sobre tiberso Pero en 20 segundos Lo tienes traído O sea que tampoco Es un problemazo Ay, tirales ya Esa basura De inhibidor Tan sucio Que tienen Que no lo han limpiado Ojalá No lo limpiasen Si quedas hecho ahí Una basura Moraría un montón Un mapa que se fuera Deshaciendo En plan Un mapa especial Botellón Y que fueran apareciendo Los minions Con botellas Y que las fueran dejando Por todo el mapa Y un mapa regado De reparto de basura Moraría un montón Yo disfrutaría Sería algo muy troll Sería tan troll Que sería fantástico Y se han Ah, no Se han rendido Pero no Perfecto Pues ya está Hasta aquí la partida Ahora vamos a abrir Los cofetillos Y vamos a ver Cómo nos han dado Nuestra maravillosa S No, que en realidad no Te imaginas que sí Por el forno Poco pase su forno Ni por asomo Bueno Madre mía Paren las rotativas Que no se han dado la vez ¿Qué opinas? Pues que me la he marcado Con esa cuadra ¿Te la has marcado Con esa cuadra? De caballos Maestría 6 Y fragmento de llave Increíble Solo faltaba el cofre No nos dan el cofre Porque Venga A ver Ese menos con Annie Perfecto Y aquí la gente Rageando El Jarobad Este GG El Arctic Kyle A ver Un poquito de esto Vamos a bloquear A nuestro amigo Airtik Porque no nos ha caído Demasiado bien Y vamos a abrir Nuestros cofres Maravillosos De la vida Vamos Un amigable me han dado Pues no sé por qué Se ha sido autotóxico Vale Tenemos esto Ya lo hemos visto ¿Verdad? Sí Un repaso De comentarios Botín Vamos a abrir Nuestras cajas de botín Y nuestras cosas De la vida A ver ¿Qué nos toca? ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos va a tocar? ¿Cuál es la apuesta? ¿Te la has pensado ya? ¿Te has pensado ya la apuesta? ¿Qué quieres? Pues no La verdad que no Pero Bueno, espérate Que se ha quedado pillado Tienda Botín Otra vez Vamos así Tenemos Dos De esto para el seis Y dos de lo otro O sea Dos de Dos de Dos de Hanna Y dos de Annie Esto está muy bien Vale Vamos a hacer todas las llaves ¿No? ¿Cuántas son? Siete En el inventario Una No Y dos Quiero ver más chulito Sí Vale Dos En el inventario A ver qué llave me toca ahora Ojalá una verde No, ojalá una azul Esas son difíciles ¿Te imaginas? ¡Toma! ¡Toma una llave azul! Venga, no te disteis like Por favor Vamos a terminar de hacer las llavecitas Nos quedan cuatro Madre Podrían hacerse en grupo ¿Verdad? Yo creo que sí A ver si nos toca Espero que no Yo espero Desde mi corazón Espero que no me toque ningún campeón Pero si me toca Lo podré re-rolear De esto de Vender por esencias azules Aunque también hay veces Que nos han tocado esencias azules En cajas Lo cual No me acaba de disgustar Porque para hacer las maestrías Viene bien Pero bueno Yo me entiendo Vale Y última llave Vamos a craftearla ya Y empezamos las apuestas ¿Tú qué crees que va a tocar? ¿Y cuál es la apuesta? La contraapuesta Pues... No sé Esa es la última La última Sí Venga, aquí Oh Sion me cae cero Aspecto legendario Esto está muy bien No he usado evasión en la vida Pero no está nada mal Y ya está ¿Me dejas abrir a mí una? Sí La penúltima Darius Academia No me disgusta Las skins de Academia Me gustan todas mucho Lo único que... Bueno Darius no lo he usado en mi vida Ni creo que lo use Porque no es un support No lo puedo usar Nunu Demoledor Gracias Ya tengo una skin de Nunu Top de guay La puedes ver en la otra apertura de cofres Que hice Sí Cuatro cofres ¿Qué edad? ¿Tú qué crees que va a tocar? Cilean Papanoel me encanta Cilean Papanoel Es una de las skins que más me gustan Quedan tres Este lo abro yo Timo de reconocimiento Qué bien Frazamiento de aspecto Abre tú esta Venga Sea feliz No te ha tocado todavía ningún campeón No Ni esencias Ni gemas Vamos a ver si te toca la lux Lux Elementalista Me encantaría Casi Evelyn Ladrona Bueno, no está mal Y en esta última caja ¿Tú qué crees que va a tocar? Yo creo que va a tocar Uff Es que no te ha tocado ningún campeón No sé Yo creo que te toca Una skin Del legado Normalita Yo creo que va a tocar Un aspecto de Guardian No me ha tocado ningún aspecto de Guardian Ya toca ¿Y cuál es la apuesta? A ver Pues tienes que jugar Dale Un momento a coleccionera Para ver los campeones Sí Que lo diga propiedad Sí Pues tienes que jugar Una partida Con Con Poppyjungla Poppyjungla Vale Poppyjungla Y si Se puede llevar Yo la llevo muchas veces ¿Y si gano yo? Si ganas tú Pues no sé 10 euros en RP Sabes ganando por mucho Sí Como la otra vez Así hicimos la otra vez Bueno va 10 euros en RP Si gano yo Si es aspecto de De Guardian Y si es aspecto de Bueno Aspecto de campeón Eh Juego Poppyjungla ¿No? Venga Nada más Ninguno Ninguno de los dos Pues no pasa nada Hasta aquí No ¿Qué? Hasta aquí el gameplay de hoy Nada Ni por asomo 325 Vende Vende esa Que es la más cara Si es lo que voy a hacer Desencantar esta No voy a rerolear No voy a rerolear Voy a venderlas todas No Lo que voy a hacer es comprar otras dos Voy a comprar otras dos monedas Vaya Y con lo más feo No, hostilles Que horrible ¿Por qué no vas a rerolear? Porque lo que quiero es Las maestrías 6 Para eso estamos aquí Pero si te da ¿Si te da qué? Si te da para las dos esas Y rerolear Pues ya veré lo que hago Dejadme abrir una Venga ¿Cuál crees que va a tocar? Kha'Zix Nidalee Otra vez Jungla ¿Añadero de inventario? ¿Ha tocado otra vez Nidalee? ¿Verdad? No Sí Me falta Ah Ya oí te voy a decir Vale Y aquí yo creo que va a tocar Yasuo Yo digo Renekton Garen Garen Y 110 Esercias azules Esercias azules Esercias está muy bien Yo te do No, para una Me falta otra Esta es de 87 Vale, perfecto 200 263 también Y 195 Vamos a rerolear una de estas Por primero Y la otra también Venga Venga Perfecto Vamos a farmearnos nuestra Maestría 6 De Annie Por aquí Ya te da palabra Sí, lo sé Ay, morado, 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 moradito Perfecto Perfecto Hechicero con Annie Nivel 6 Y con Hanna También conocida como Hanna Maestría 6 Ale Pues perfecto Ya tenemos nuestras maestrías 6 Y nuestro vídeo de una hora No, no, no No, no, no Pero todo el mundo quiere que haga rerolear Sí Venga, vamos a hacer un rerole Pues yo que sé Por qué No me gusta hacer rerole No me gusta porque siempre salgo perdiendo Pero bueno, no pasa nada Venga Aquí no tienes nada que perder Tengo mucho que perder Esencias Y que me toque un campeón como Gragas ¿De cuánto es Gragas? 3.150 Vaya sucio Este Gragas Pero bueno Te cagas en las Gragas Y hasta aquí el gameplay de hoy Espero que te haya gustado mucho Los likes y agradecen Los comentarios No voy a rerolear skins Gracias No las miréis Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado mucho Los likes y agradecen Los comentarios Se animan Y si compartís Yo suscribís Me voy a crecer En la caja de descripción Tengo mucha información interesante Como por ejemplo Tu Twitter Tu... Me cuenta de Twitter El server de Discord El de Curse Y un montón de cosas más Nada más que añadir Hasta luego Adiós No creces de nada tú Chiu Chiu